Tu horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, la luna llena despierta a tu lado, ese lado romántico, lo que te va a impulsar a acercarte más a tu pareja. Si es que tú la tienes, o a buscar la compañía de esa, o ese que te haga sentir a gusto, entre tus amistades podría surgir un romance con alguien que hace algún tiempo te ha estado llenando la atención de manera muy especial. Tus números de suerte son el 6, el 49 y el 21. Tauro, esta luna llena te inspira a viajar, a conocer nuevos mundos y hacer nuevas amistades en tu lugar de trabajo. Los ánimos estarán algo caldeados o tenso, por lo que te recomiendo mucha paciencia. Tus números de suerte son el 9, el 45 y el 22. Géminis se activan como nunca antes. Tus sensores psíquicos, bajo la influencia de esta luna llena, podrás leer en la mente y en el corazón de muchos, lo místico, lo oculto, llamará poderosamente tu atención. Infórmate hoy con libros o buscando en el internet sobre esos temas de interés para ti. Y tus números de suerte son el 5, el 18 y el 31. Cáncer, toda unión se beneficia bajo los poderosos rayos de esta luna llena. Se respira romance en el ambiente, pero de ti depende ser exitosa en el juego de la conquista. No te hagas hoy la víctima y sé tú la que tomes la iniciativa. Tus números de suerte son el 30, el 4 y el 11. Leo, no juegues con tu salud, especialmente tu salud mental. Corrige esos malos hábitos que te llevan a enfermarte en cuerpo y alma. No te expongas a esas personas tóxicas, destructivas, negativas o deprimentes. Busca todo lo sano, lo puro. Tus números de suerte son el 27, el 10 y el 42. Virgo, excelente el día de hoy para coordinar cualquier tipo de celebración que esté por llegar. La luna llena te inspira a crear, ya que se ocupará de despertar tus talentos dormidos. Diviértete y déjate llevar por la corriente. Tus números de suerte son el 16, el 20 y el 32. Libra, el hogar se convierte en tu refugio. Bajo la energía positiva de esta luna llena, disfruta al máximo de tu intimidad. La lectura o una buena película te van a ayudar a relajarte, así como a una buena y refrescante conversación. Tus números de suerte son el 8, el 13 y el 25. Escorpión, la luna llena exalta tu palabra y te lleva a adornar con frases bonitas a aquello que desea expresar a los demás. Es tu momento de comunicar aquello que te inquieta y resolver conflictos con personas de tu ayer. Asegúrate de tener en orden tus finanzas. Tus números de suerte son el 7, el 48 y el 14. Sagitario, controla tus gastos. Capricornio, ahora que la luna llena se encuentra en tu casa del amor, de los estudios, del dinero, estarás muy impulsiva al gastar y es muy posible que te veas tentada a comprar aquello que no es necesario. Y tus números de suerte son el 35, el 2 y el 19. Capricornio, la luna está llena en tu signo, poniendo un toque de misterio en tu vida sentimental, en tu vida personal. Estarás hoy sumamente sensible a todo comentario ajeno. No preste atención a lo que puedan decir aquello que te envidian. Y tus números de suerte son el 16, el 28 y el 3. Acuario, a ti te brujan las noches de luna llena. Y hoy estarás muy receptiva, intuitiva, alerta a todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Es periodo de magia, esa magia blanca para ambientar el lugar en donde tú habitas. Tus números de suerte son el 10, el 44 y el 30. Piscis, esta luna llena exalta tu mundo de las amistades. Te van a llevar bien con todo el que entre a tu espacio. Serás ahora la que proteja, la que aliente, la que aconseje y ofrezca ayuda incondicional a los demás. Cuídate de ser demasiado absorbente en el amor. Cuídate en este día de hoy. Recuerda, préstale mucha atención a las metas que tú te ha trazado en tu vida. Y tus números de suerte son el 14, el 39 y el 22. Recuerda, todos los días seguirme en YouTube, José Canalda, para que escuche tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.